¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! Estamos en Tineo Park, a punto de ver el inicio de la final de bronce del torneo Aruko 2017. Al lado izquierdo de la cancha juega Troncos, los Troncos, y al lado derecho juega Pangae, UVB. Este es el equipo de Troncos que juega exclusivamente en la Aruko. ¡Y comienza el encuentro! Creo que hemos podido ver un nocón de Troncos. ¡Juega, Erick! ¡Ey, izquierda, jugá de adelante! ¡Ey! ¡Despierta, carajo! ¡Bien! ¡No se te un poquito a la derecha! Y... ¡Dobre! Recordaba a la gente de esta celda que la cámara tiene súper buen grado. ¡Pacho, primera torre salta! ¡Pacho, primera torre salta! ¡El resto está abajo! ¡Vale! Por lo que me decían fuera de cámara, los Troncos es un equipo que tiene muy buenos forwards, muchas caras conocidas. Mientras Panky es un equipo más mezclado. Tienen algunos buenos forwards y tienen buenos backs también. ¡Uno! ¡Pero Tabalbañe! ¡Arricornio! Buenas patadas Hay dos puntos, o en uno también, si tiene un buen equilibrio, y la echais pa delante Y me decimos que ande a monar, los danzas me entiendan Lo único fue a mí en la posición de aquí Tiene que tomar aquí Buenas patadas Verona para troncos Está bastante entretenido el partido Ambos equipos se nos ve bastante parejos hasta el momento Aprovechamos de agradecer a LARUCO por ayudarnos a grabar hoy día Sin su apoyo, este proyecto no sería posible Aprovechamos de saludar también a la gente de Troncos y Pangae Que como equipos también nos han apoyado en el pasado Pueden ver muchísimos de sus videos en el canal Hoy en día Tiene que hacer parte de los pesos No se puede hacer parte de los pesos Me gusta la gente Solo más que haya sido Me gusta la gente Por favor Me gusta la gente y no pasó nada espectacular se ve muy ordenadita la gente de tronco que partidazo señores se me va a acordar de esa mañana está de nuevo el servicio pero quiero ver el original es que así no queda ni eso no se olviden que los comentarios son la exclusiva responsabilidad de quien los emite ocasionalmente Matt Connick tiene la diferencia de ir y censurar partidos pero no es la norma no es la norma no es la norma vamos ¡Vamos! 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 ¡Revista! ¡Vamos! ¡Para el 8! ¡Para el 8 Franco! ¡8 Franco! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Llévalo! ¡Sigue Nico! ¡Baja! 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 ¡Atente! ¡Atente! ¡Salió por el lado! Muy buena defensa Erick, positivo y cállate, ¿ya? Tenemos jugadores de banque lesionados Empecemos de recordarles que Dado que no estamos transmitiendo en vivo Ustedes pueden retroceder y adelantar el partido cuando ustedes quieran Pueden ocupar la barrita de abajo O bien pueden hacerle doble clic a la pantalla de su celular Para adelantar 10 segundos Les puedo asegurar que acabamos de estar por lo menos pegados 30 segundos Así que También pueden ver las jugadas en cámara lenta Si las ven en un computador o en un celular En alguno de Smart TV también se puede Para hacer, activar esa función Pueden ocupar el engranaje que está abajo a la derecha O leer el manual de su teléfono En realidad cada teléfono es diferente La música de fondo cortesía de De Asados Si ustedes no los conocen Los pueden buscar en Facebook Arroba De Asados Yo creo que es uno de los mejores terceros tiempos que hay acá en Conce Muy muy buenas hamburguesas Los árbitros en el jueves, porfa En estos casos Yo tengo que hacer una toma así ¿Ya? Cuando ya confusieron los cuadrantes Generalmente el cuadrante de Bledo es donde la gente más pone atención Entonces ahí tiene que estar como el centro de atención Pero, por temas fotográficos Uno sabe también de que El centro de ese punto El centro de este cuadrante 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 Hace que mejore mucho la calidad de una foto Una filmación Si es que hay algo interesante pasando ahí Entonces en este caso Trato de entrar ahí en el equipo de tronco Arriba queda como causando esa línea Los bosques Y tenemos por un lado La parte interesante Que sería Como se está con el mundo del jugador Y ahora la otra parte interesante Que es Fijate que ahora que se corrieron Y el cuadro comienza a verse mejor ¿No? ¿Te fijáis? Porque queda como todo más Un pequeño detalle Pero hace la diferencia Entre una toma muy fome y aburrida Y una toma que tiene un poquito más de De llenavismo ¿Estás ahí? Ahora, si alguien escuchó eso Adelante No sean pavos Si no estamos andando Nosotros dejamos corriendo la cámara Simplemente para que se pueda medir exactamente Cuánto tiempo duró el partido Y cuánto tiempo estuvo parado Por estar atendiendo a ellos Puede que a la gente en la casa no le interese Pero para la gente encargada de arbitrar Y kinesiología Es un dato importante que se puede obtener A través de las catástrofes Oigan, de verdad Adelante en el video No sean morbosos No voy a hacer subir al jugador lesionado Hoy yo miro la estadística Es más o menos el 10% de la gente Del partido con Perú Nadie O sea, igual no es nadie O sea, igual son 100 personas Y no deja de ser Pero es más pobre cuando Se tiene que cambiar No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Ya Volvemos al partido Voy a comentar un poquito menos ahora Me cago a quemar la lengua Hay otro detalle Generalmente Aparece gente en los bordes Hay que tratar de ir a eso A mí me da lo mismo Pero hay gente que dice que se ve poco profesional Pero no sé Hasta donde yo sé El rugby en Chile no es profesional Entonces tampoco veo Veo la necesidad de ser un barco Potemkin, ¿no? Profesionalicemos lo primero Y después preocupémonos de que se vea profesional Adiós ¿Cómo estamos? Yo cuento a MeliPilla No, pero no te molesto A mí no Solamente si te ponís de pie y si estirás las manos hacia el abril. Solamente si te ponís de pie y si te ponís de pie. Solamente si te ponís de pie y si te ponís de pie y si te ponís de pie. Solamente si te ponís de pie y si te ponís de pie. Y conversión, no sé, perdón, penal exitoso Marcador queda 3 para troncos, 0 para paña ¡Vamos, Trosti, dale! ¡Vamos, Tronco! ¡Vamos, Trosti, dale! ¡Presión! ¡Vamos, Trosti, dale! ¡Presión! ¡Vamos, Trosti, dale! ¡Vamos, Trosti, dale! ¡Vamos, Trosti! ¡Vamos, Trosti! ¡Vamos, Trosti! ¡No2015, Good Lug importantes! había una ventaja para Pangui así que no pasó nada con ese error o sea que Pangui vino con su barra un saludo para la gente de Chillán Pangui parece que también va a patear a la H se prepara Pangui para patear y se queda corta la pelota 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Otro jugador de pangue lesionado. Se ve que hay bastante aspereza en el partido. En este caso la toma es así. Ahora que hay que sonar en el medio de pangue acá. Y el otro en la polla de pangue. Y ese es como el medio de pangue. ¡Fuera! Esto tiene mucha fiesta. ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 No sé por qué se quedan mirando estas cuestiones, de verdad pueden adelantar otro set ¡Gracias! 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 ¡Se puso a llover! ¡Así es la primavera en el sur! ¡Gracias! Por eso la gente acá también anda tan contenta y con ropa de color en la calle ¡Gracias! 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 Se muevan, se está al lado, se muevan, se mantenga su movimiento. Sería gracioso hacerles un sumir a los que están estirándose y después hacer un videoclip con la canción Physical de Olivia Newton-John, ¿la cachai? Let's get physical, physical... Y ahí todos lo pueden hacer y ejercicio. Cosas que uno puede hacer solamente en los partidos de obvio, algo se agotera en otro y... Conciencia. Un día que por ahí, verán las entrevistas que hacemos. Estás entrevistando a alguien, se meten los otros por detrás y lleguen estos cachai. Una vez se pusieron este... ¿Me dieron? Sí. Buenas patadas. Para mí me hiciste mi entrevista favorita. Nicolás Papaya... Muerto de la risa. Chuta. No se olviden de comentar con todos los errores del camarógrafo. Ah, ahí los comentarios son para desahogarse. Todo el odio que ustedes tengan en su vida personal, lo dejan salir en los comentarios de YouTube. Para eso está, es su psicólogo gratis. Realmente está lloviendo muchísimo, pero por suerte acá en Tineo hay una casita... Que nos abriga, que nos cuida. De la cual estamos profundamente agradecidos. Y... Gran presión de troncos. Tray de troncos. El marcador queda 8 a 0. Ni… Que no se se derrete. onianos que juguen a nada más bueno, ni a feste neumundí. Bravo. Bien. Por la acción de que en el power y pattén. Es China. Está TVviando corredoros entre el marcador, pero a veces... María. Se quiere entrar hally amigo de troncos. Amigo de troncos. Moral,走re... Se le va a remarear. 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 Este es ya el tercer lesionado de Panigre, ¿no? Este es el tercer lesionado de Panigre. 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 No se olviden que ustedes pueden retroceder y ver las jugadas en cámara lenta para saber exactamente cómo se provocó la lesion. La verdad acá en la pantallita chica no me quedó claro exactamente qué pasó. Uno con de troncos. Se hace el difícil en llegar la pelota también. Dale, 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 le cortamos a jugar, a jugar, a jugar. ¡Fuera! 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 ¿Tú estás ahí? ¿Tú estás ahí en el grupo? Eso es lo que estaba justo ahí a punto de vista ahí, no sé. Que caché malabriendo. Haciendo equilibrio. Qué partido, señores. Troncos dejándolo todo en la cancha. Pange defendiendo... ...duramente también. Hoy teníamos el vicio de Kei Finutio también. ¿Por qué sí? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Otro servicio y el matronio. Queremos hacer un monopuro, queremos hacer todo. Acuérdate bien, de años más vamos a estar construyendo estallos. Troncos se prepara para patear. Y... ...conversión... ...cócer, mira. 15. Los pasamos a seguir el perfugante. Entonces, el marcador queda... 15. ¡Acero! 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 Se puede pensar que toda la gente en la cancha está total y absolutamente mojada ya. Controle lo que uno piensa si uno está, aunque sea 5 grados más bajo de lo normal, pero mojado. ¡Ven! ¡Ven! Entra prontamente en Hipotermia, se se queda quieto. ¡Ven acá, ven acá, Víctor! ¡Van a ver, Víctor! ¡Van a ver, Víctor! ¡Van a ver, Víctor! ¡Van a ver, Víctor! Muy buen avance Y se viene el try de pangue Se viene el try de pangue, señores Try de pangue Marcador queda 5 para pangue 15 para troncos Vamos pa que la reina de mierda Vamos Conversión Muy buena parada de pangue Marcador queda 15 a 17 Regalando puntos Dale Nico, vamos, vamos, vamos Cubriamos, cubriamos ¡Vamos! 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 Jfrans! ¡Pasola! ¡Vamos! ¡Viva! 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 En el momento Troncos ha estado dominando el partido pero con el rugby no nunca sale hasta el último minuto Amarilla, la primera amarilla del partido para un jugador de troncos No se olviden que en el rugby lo mejor es no discutir ¡Viva! Pero más encima por discutir se fue con Rojas señores ¡Viva! 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 Como decía, él la recibe dentro de las 22, se le ve ese quemado. Tiene que acelerar a las 22, entonces él rápidamente puede ir a sacar de las 22 y ponerla allá mismo. Pero desde las 22 no debe de ningún gol. Entonces va a tener mucho más terreno ganado. Y además todos los jugadores que están delante quedan off-set. Tiene que retirarse afuera de las 22. Cuando la recibes afuera del gol, hay parada, no hay nada más que hacer. Así que ya saben los que escucharon, pequeños tips para mejorar el juego. Uy, se viene. Recordemos que Troppo está con un jugador menos. Pero por otra parte, Troncos tenía muy buenos forwards. Así que su defensa es bastante buena también. ¡Viene acá! ¡Viene acá! ¡Viene acá! ¡Presiona! 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 ¡ una rota para troncos no se olviden de seguir la página de la Aruko en Instagram y Facebook Fangue y los troncos también tienen páginas para que nos puedan seguir el cuarto lesionado de Pangue el juego se recupera y se integra rápidamente así que dejómoslo en 3 y 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 segundo tiempo del encuentro entre los troncos y Pangue se están disputando hoy día la copa de bronce de la Aruko y el clima cada vez peor troncos está jugando con un jugador menos pues salió con roja pero ha estado dominando el partido y 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 se viene y 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 se van a poner en la oficina veamos si logran suspender el line que partido señores que partido, cuantas sorpresas y 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 marcador y 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 patada para troncos pocos minutos de juego y y el penal exitoso marcador queda 23 para troncos 12 para maquina bien flaco realmente admirable la liberación que vivimos en troncos ahora en segundo tiempo el equipo lo histórico y 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